Inés Gutiérrez, ganadora de la Copa Límpica, donde él en lo que es la elite femenina, bueno, importante victoria, sumando más puntos para Argentina, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contenta porque es una carrera muy dura, se hizo mucho tener la corrida y la verdad que se hizo dura, técnica, con subidas largas, así es que muy contenta porque sobre todo tuve buenas sensaciones, así es que muy contenta de haber podido sumar una carrera más a este nivel y sobre todo los puntos tan fundamentales para el país sobre todo y en lo personal también me duro. Hace unos días hablábamos de que estabas de regreso porque te quedabas con el abierto del NOA y ahora te quedas con una prueba afuera de Argentina, bueno, una gran manera de empezar este 2017, ¿no? Sí, sí, es un buen comienzo de año, comenzando ya con Tucumán, que fue una motivación grande, bueno, lamentablemente no me quedé sin ir a Brasil, pero contenta de haber podido estar acá y, bueno, y haber tenido estas buenas sensaciones, la verdad que me dan un gran impulso para lo que viene, que es el Panamericano, el gran objetivo. Las felicitaciones, Ines, muchas gracias. Gracias, Adolfo.